¿En el equipo dominicano? Bueno, yo lo que les pido al equipo es que, como tuvieron 51 años sin tener la oportunidad de representarnos en el exterior, que baten por 51 años y que traigan la Copa a la República Dominicana. Yo creo que hay más gente que sabe de pelota que de política, entonces hay que apoyar a la gente que está con el gol. Se dice que fue la Concilia Nacional a apoyar a las estrellas orientales en esta serie final. Usted también estaba apoyando a las estrellas. ¿Usted tenía que ganar a las estrellas? Con 100%. ¿Por qué, señor presidente? Eso ayuda al béisbol. Es un equipo que el país quería verlo ganar. Además que la forma que está pasando, que cada año buscamos un equipo diferente también es bueno. ¿Y tal el monopolio de la victoria a dos o tres equipos que lo tenían? Hay que decirse, señor presidente, que fue una expresión de una característica dominicana, la solidaridad expresada, en este caso, en esa predilección con las estrellas orientales en la serie final. ¿Cree usted que realmente fue una expresión de lo que es el dominicano, ese apoyo a las estrellas orientales? Sí, es la solidaridad del dominicano que se impuso en esta ocasión. Ahora que Mayen estaba diciendo que le dejen hablar por 51 años, yo recordé que en una de las cumbres iberoamericanas, el presidente de Cuba, Raúl Castro, en la cumbre iberoamericana de Panamá, cada presidente tiene derecho a hablar 10 minutos. Cuando Raúl llevaba 30 minutos hablando, dijo, yo sé que ya me pasé del tiempo, pero yo tengo 40 años que no hablo. Déjenme hablar hoy. Dicen que usted sabe mucho de pelotas. Yo lo que quiero ahora es que el equipo bate por 51 años en Panamá. Dicen que usted sabe mucho de pelotas, señor presidente. Algo, algo. ¿Cuál es su impresión del equipo que va a la serie del Caribe? La verdad que no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero Carlito, que sabe más que yo. Me ha dicho que es un buen equipo que llevamos. Yojalá que gane. Gracias, señor presidente. Los números terminados en cero siempre son muy significativos. Y esta es la 20. para la República Dominicana. Así que esperamos con ansia que la República Dominicana pueda conquistar la victoria. ¿Su favorito de las historias orientales? ¿De los que van? Bueno. ¿O de los que ganaron el campeonato? Todos. Gracias. Déjame hablar como buen político, todos. Gracias, presidente.